Muchísimas gracias, muy buenos días en compañía del economista Martín Barahona para consultar su opinión sobre esta noticia que tiene sin duda un gran impacto en materia económica y laboral específicamente, el cierre progresivo de tres plantas de Haynes que dejarán sin empleo a al menos 2.400 compatriotas en la zona norte del país. Sí, muy grave porque si se habla por ejemplo que en este caso el cierre de estos planteles de una de las empresas que no es que se va del todo sino que se reduce su actividad acá en Honduras si son 2.400 empleos pues es grave, aquí en Honduras estamos en una situación en la cual si hay impuestos de trabajo que se pierdan en determinado lugar ya es grave por esto que hay muy poca generación de empleos, no hay creación de empresas todos los días entonces aquí en primer lugar el Estado, el gobierno debería de ser más proactivo no ser indiferente, como que esto no les importa, sino tomar decisiones para ver qué opciones hay para poder sustituir estas fuentes de trabajo que en estos momentos se cierran para que estas personas que quedaron sin trabajo tengan algunas opciones tienen que buscarse fuentes de financiamiento, líneas de crédito, apoyo de capacitación de la mano de obra, en fin, todas las opciones que pueda dar aquello que permita que las personas no estén en el aire, que no estén ahí con esa incertidumbre mientras se les acaban pues sus prestaciones laborales y este es otro tema que el gobierno también tiene que cuidar que cuando una empresa cancela a determinado número de trabajadores por razones internas como parece que es en este caso, debe de haber un cumplimiento de la ley y debe de haber pues un entendimiento con los empleadores para que, bueno, las empresas se tienen que ir pero tiene que haber pues una compensación laboral para estas personas que no van a recibir ingresos o que algunos de ellos se van a lograr colocar y otros pues van a tener siempre problemas Y a ellos se suma la cantidad de empleos indirectos que giran en torno a estos planteles y a esos empleos directos generados En efecto, no solamente son el daño directo de las personas que trabajaban ahí que recibían salario, que estaban aseguradas sino el efecto multiplicador que generaba en el sentido de que estas personas tenían un ingreso, compraban alimentos, pagaban servicios de transporte hacían compras en los comercios locales y ahora ya no van a tener esa capacidad o se va a ver bastante disminuida Entonces, todo esto es un tema que el principal responsable tiene que ser el Estado en alianza con el sector privado y los propios trabajadores Brevemente, licenciado Barahona, si bien en este caso específico la razón es de mercado para que salga la empresa ¿Qué responsabilidad tiene el Estado en no garantizar o en garantizar, digamos, un clima óptimo para la atracción de inversión? Bueno, que el gobierno en este caso, digamos, yo señalo directamente a la Secretaría de Trabajo que es la más encargada de este tema debe de estar pendiente, debe de monitorear, debe de estar informada para deslindar cuando se trata de un problema que está en manos de ellos resolverlo y cuando es en otra esfera donde también se pueden hacer cosas pero sobre todo coordinando acciones para generar fuentes de empleo proteger las que existen y obviamente siempre vigilar el cumplimiento adecuado de las leyes laborales Muchísimas gracias, muy amable licenciado Martín Barahona por atendernos gentilmente sobre este tema que sin duda tendrá un impacto económico, social muy fuerte particularmente en la zona norte del país Nuestro informe, regresamos al estudio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!